Seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, ciento veinticuatro mil dólares fueron invertidos en alumbrado público para el barrio Los Vergeles, en Guayaquil. Moradores del barrio gozarán de los beneficios de toda una red de alumbrado que contempla la instalación de noventa y un postes de hormigón, cinco transformadores de distribución y el cambio de un kilómetro y medio de redes obsoletas acometidas y medidores en hogares. Las autoridades del sector eléctrico detallaron la obra para el barrio Los Vergeles. En Guayaquil se han ejecutado 77 de los 84 proyectos de iluminación, lo que significa un beneficio para 81 mil 500 familias. Esta infraestructura eléctrica es una herramienta social que desarrolla el entorno y mejora las condiciones de vida. Hemos instalado casi 100 nuevas luminarias con sus postes, con sus transformadores, con sus redes. También hemos cambiado las redes, hemos modernizado las redes eléctricas. Qué importante que todos los moradores de este importante barrio, de este lindo barrio de la ciudad de Guayaquil, tengan cada uno sus respectivas acometidas, sus respectivos medidores, con el fin de que puedan disfrutar de la energía eléctrica con total seguridad, con total confort. Gracias. Gracias.